Lo que debes saber sobre los acuerdos de La Habana Esta vez hablaremos sobre el segundo punto de la agenda, participación política y apertura democrática para construir la paz. Este punto parte de la convicción de que la construcción de una paz sólida y duradera requiere de un fortalecimiento de la democracia en nuestro país. Una democracia en la cual participen todos los colombianos sin que se excluya a nadie. Se elimine la violencia como método de acción política y se creen las garantías para quienes dejan las armas se transformen en partidos o movimientos políticos. Exista un mayor pluralismo, facilitando la participación de nuevos partidos y movimientos que enriquezcan el debate y el proceso democrático. Se promuevan los valores democráticos como la convivencia, la tolerancia y la no estigmatización del opositor político. Exista una vigorosa participación de la ciudadanía que garantice una mayor transparencia del proceso electoral y que se manifieste en los distintos asuntos de interés público. En esa dirección, el Acuerdo de Participación Política estipula entre sus puntos más importantes lo siguiente. Que se den plenas garantías y se haga efectivo el derecho a ejercer la oposición política en general. Que se establezca un sistema integral de seguridad que proteja de toda forma de violencia la vida y la libertad de pensamiento de quienes ejercen la política. Que se garantice el acceso a los medios de comunicación de todas las organizaciones y movimientos sociales, así como de los partidos políticos que surjan después de la firma del acuerdo. Que se promueva una cultura de reconciliación, convivencia, tolerancia y no estigmatización del opositor político. Que se establezcan controles y veedurías ciudadanas que fomenten la rendición de cuentas, la transparencia de los entes públicos y que le hagan seguimiento a los actuales acuerdos de paz. Que se fomente la participación política de los ciudadanos de las zonas más abandonadas y afectadas por el conflicto, a través de circunscripciones transitorias especiales de paz que les den cabida en la Cámara de Representantes. En aras de favorecer la concreción de los acuerdos alcanzados en La Habana, las FARC tendrán de manera inmediata, hasta 2018, tres voceros en la Cámara de Representantes y tres en el Congreso, con voz pero sin voto. En 2018, las FARC se someterán a las elecciones para el Congreso, aunque se les garantizarán una representación mínima de cinco curules en el Senado y cinco en la Cámara durante dos periodos electorales. Politízate, toma una decisión informada.